Vaya papelón, vaya ridículo terminó haciendo la organización delictiva de la secta tanto en Guadalajara como en el estado de Jalisco. Acaba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene ya su sede en Guadalajara, de ratificar que el cártel de Movimiento Ciudadano se queda con la capital. Verónica Delgadillo va a gobernar la segunda ciudad más importante del país. Es muy interesante eso. Y también que no ganó el delincuente Chema Martínez y pues el estado de Jalisco como tal, pues ya lo habían perdido. Andan, hijo, lo que le pasó al tal Chema Martínez. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ahora les voy a dejar el video porque no sabe contar, por eso se burlan de él. Bueno, y aquí están los paleros, ¿no? Que dicen que es normal que la sala regional desechara la impugnación de la elección en Guadalajara para nuestro candidato. Ya sabíamos que les iba a pasar de noche los crímenes electorales del 2 de junio. Nos vemos en el Tribunal Federal, donde ahí sí nos darán la razón. Pobre imbécil. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Y quien está ratificando es que no entienden de verdad. Quien lo está ratificando es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara. Pero bueno, ellos siguen peleando. Y es que el Chema Martínez no sabe contar. Chema contando los votos faltantes. Le hicieron muchos memes al pobre tipejo este. Aquí el momento en el que la magistrada dice que Chema Martínez no sabe contar, pues sumó tres veces los mismos votos. Por eso decía que había ganado. Morena no ganó Guadalajara y hoy se confirma. Qué vergüenza, la verdad. Chema contando los votos faltantes. Les dejo el video. Pónganle atención. Se puso interesante en el Tribunal. Se considera infundado que para la entrega de paquetes electorales del Consejo Distrital 13 al Consejo Municipal le resulte aplicable el artículo 299 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues los plazos que ahí se regulan son para los presidentes de las mesas directivas de casilla al entregar los paquetes y los expedientes de casilla al Consejo Distrital. Además, que no combate las razones expuestas por la autoridad responsable consistentes en que los paquetes no presentaban muestras de alteración y que la hora de entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital dependió del mecanismo de entrega de recolección y traslado de los paquetes electorales para las elecciones locales, pues centros de recepción y traslado itinerantes recibían el paquete de la casilla y trasladarían sus paquetes al centro de recepción y traslado fijo en la sede distrital para su posterior entrega al Consejo Municipal. Por otra parte, se propone calificar como infundado el agravio consistente en que en la sesión de cómputo municipal no se pusieron a la vista las actas ni se permitió ver los paquetes que se someterían a recuento. Se propone otorgar dicho calificativo toda vez que, como sostuvo el tribunal local, fue en la sesión extraordinaria de fecha 4 de junio del 2024 en la cual se aprobó el acuerdo del Consejo Municipal de Guadalajara por el que se determinaron las casillas cuya votación sería objeto de recuento por alguna de las causas legales. En dicha sesión estuvieron presentes los representantes de los partidos integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Además, en la sesión del 5 de junio se indicó que en la referida sesión del 4 de junio ya se había determinado el número de casillas a recontar. En ambas sesiones estuvieron presentes los representantes de los partidos integrantes de la coalición que postuló al actor. Aunado a que el cotejo de las actas de escrutinio y cómputo aconteció en el pleno el 5 de junio, en donde también estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos integrantes de la coalición. Respecto del motivo de inconformidad consistente en que se rompió la cadena de custodia en 100 paquetes electorales del Distrito 8, se califica como infundado, pues en efecto, como señaló la autoridad responsable, los paquetes ya habían sido entregados anteriormente. Obran constancias en el expediente de que dichos paquetes fueron entregados desde el 3 de junio. De manera que la documentación remitida en la sesión del cómputo municipal el 6 de junio solo era alguna documentación relacionada con dichas casillas. En cuanto al reclamo consistente en que se dieron de baja en la sesión de cómputo municipal 12 paquetes electorales y que se estableciera que no llegaron dos paquetes, pero fueron sometidos a recuento, se propone calificarlo como inoperante, pues en primer lugar, en las 12 casillas que se dieron de baja en la sesión de cómputo municipal, se encuentran esos dos paquetes electorales que no llegaron. Y todas esas casillas fueron sometidas a recuento, pero finalmente se computaron en cero, a excepción de una, lo cual obra en las actas circunstanciadas de los grupos de recuento. Además, en el acta de sesión de cómputo municipal se asentó que los partidos políticos, entre ellos el partido Morena, se opusieron a que esas casillas que se encontraron fueran recontadas. Por lo que ve al agravio consistente en que existe inconsistencia en los datos respecto de cuántos paquetes llegaron, cuántos fueron recontados, paquetes que no llegaron y los que se dieron de baja, se propone calificarlo como inoperante, toda vez que fueron en total 2.194 casillas, de las cuales cuatro correspondían a las mesas de escrutinio y cómputo de voto anticipado. A su vez, de las actas circunstanciadas de la sesión de 2 de junio y de las actas de recepción de paquetes electorales de los distritos 8, 9, 11 y 13, se tiene que se recibieron 2.190 paquetes electorales, de los cuales se sometieron 1.329 a recuento. Además, los paquetes que no llegaron y cuyas casillas fueron incluidas en el recuento fueron contabilizados en cero. Igualmente aconteció con 11 de las casillas que se dieron de baja, entre las que se encuentran esos dos paquetes. En cuanto a la diferencia de votación con otras elecciones celebradas el mismo día, se considera infundado el agravio, pues omite considerar la parte actora que en 61 casillas se recompuso el cómputo por el tribunal local, de manera que la votación conforme al cómputo recompuesto no fue de 739.723 votos, sino de 761.412. De manera que la diferencia entre las diversas elecciones no es la indicada por el actor, y la diferencia que prevalece se debe a que en 51 casillas no se recompuso el cómputo. De igual manera, se considera infundado que falten 138 mil boletas o votos, pues la parte actora suma tres veces los mismos datos. Además, parte de la premisa de que a todas las casillas se les asignó el mismo número de boletas, 750. Sin embargo, ello es impreciso. Además, no considera la recomposición del cómputo. Por lo que vea el agravio consistente en que se omitió asentar en una bitácora el ingreso y salida de personas a la bodega, se propone calificarlo como inoperante. Toda vez que los datos exigidos en la bitácora relativos a la apertura y cierre de la bodega, así como de presencia de consejerías electorales y representaciones de los partidos políticos, constan en las actas que la autoridad responsable refirió en la sentencia aquí impugnada. El actor únicamente se limitó a reclamar una falta de bitácora el día de la sesión de cómputo, pero ello no demuestra, como sostiene la autoridad responsable, la vulneración o manipulación efectiva de paquetes electorales, pues en ningún momento durante el desarrollo de la sesión de cómputo municipal fue cuestionada la integridad de los paquetes ni se hizo constar alguna evidencia de que estuvieran abiertos y hubieran sido manipulados. Con relación al agravio consistente en la falta de alcance jurídico y valor probatorio de actas levantadas por el presidente del Consejo Municipal de Guadalajara, se considera inoperante porque el actor no precisa las actas que combate. Sobre el reclamo relativo a que la autoridad responsable no realizó un estudio exhaustivo de las incidencias que se reportaron en cada uno de los distritos se considera inoperante, porque las incidencias son relativas a la votación en casilla y el actor no demandó nulidad de casillas, sino nulidad de elección. En relación con el motivo de inconformidad consistente en que el tribunal responsable no estudiara el agravio, en el cual señaló que en el caso Guadalajara hay ausencia de instrumentos de medición y afectación al principio de certeza, se propone calificarlo como infundado, toda vez que la responsable sí dio respuesta a dicho agravio como se detalla en la consulta. Por lo que ve a la queja de que se reconstruyó el cómputo en 61 casillas con material probatorio que no era auténtico, en la consulta se califica como inoperante, pues en la respuesta a los agravios previos se desestimó que se hubiera demostrado alguna vulneración a la cadena de custodia. Respecto de su disenso consistente en que existió incongruencia, ya que sólo se debieron recomponer las 59 casillas materia del incidente y no incluir las 72 que el actor controvertió, se propone calificarlo como infundado, toda vez que ha sido criterio de este tribunal que cuando por circunstancias completamente extraordinarias un tribunal electoral abre un paquete de votación, debe estarse a los datos que corresponden con la realidad y no al mero dato formal y representativo contrario a ella, en razón de que de no hacerlo sería darle mayor credibilidad a la ficción que a la verdad. En cuanto al agravio relativo a que 51 casillas computadas en cero son determinantes para el resultado de la votación, se considera infundado. Se comparte lo resuelto por el tribunal local, esto es, que el cómputo de 51 casillas en cero o con votación irregular no afecta a una fuerza política en particular, pues se trata de inconsistencias aleatorias que afectaron a la votación de todos los partidos políticos y no únicamente para la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco. De manera que, a partir de ahí, no es dable sustentar una determinancia para el resultado de la votación como refiere el actor. Por otra parte, respecto al agravio consistente en la vulneración al principio de independencia e imparcialidad de las autoridades electorales, se considera inoperante porque parte de una premisa falsa, consistente en que se acreditaron las irregularidades aducidas, lo que entonces demostraría la falta de independencia y de imparcialidad de las personas consejeras. Sin embargo, las irregularidades que adujo el actor no se acreditaron, como se detalla en el proyecto. En cuanto a la inconformidad relativa a que se contravino el principio de neutralidad con los programas sociales, se considera inoperante por una parte porque el actor no combate los argumentos expuestos por la autoridad responsable e infundado, por otra parte, porque contrario a lo que sostiene el actor en el presente caso, sí resulta aplicable el acuerdo del Consejo General del INE 535 de 2023 y no la resolución 882 de 2022, pues fue revocada por la Sala Superior de este Tribunal. Respecto del agravio relativo a la vulneración al artículo 130 constitucional relativo a la separación Iglesia-Estado por la emisión de un mensaje del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, se propone calificarlo como inoperante porque en la sentencia emitida por esta Sala Regional en el Juicio Electoral 91 de 2024, al analizar el mismo mensaje del Cardenal, se determinó que no se actualizaba la infracción de inducción ni abstención al voto. Además, el actor es omiso en controvertir los argumentos de la autoridad responsable para desestimar su agravio. Finalmente, respecto del agravio consistente en que la autoridad responsable no realizó un análisis contextual ni valoró adecuadamente las pruebas contextuales, se considera infundado porque aún y cuando se plantea nulidad de elección por violación a principios que rigen las elecciones democráticas, lo cierto es que se incumple con el requisito de estar en una situación compleja de dificultad probatoria a partir de patrones sistemáticos generalizados o reiterados de violencia, discriminación o desigualdad estructural. Además, los agravios del actor que relaciona con los hechos contextuales y hechos específicos fueron declarados infundados e inoperantes y el actor sostiene expresamente en su demanda que la manipulación de paquetes electorales que aduce son presunciones, aunado a que en materia de nulidades existe una presunción de legalidad respecto a los actos válidamente celebrados que debe desvirtuarse con elementos objetivos. En la consulta se expone que conforme al principio de igualdad del sufragio se exige que se valore de manera preponderante la determinación de la ciudadanía mayoritaria si las irregularidades acreditadas no son de la entidad suficiente para anular toda la elección. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada con base en el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados y el principio de igual valor del sufragio. Continúo con la cuenta del proyecto de sentencia del recurso de apelación 79 de este año, en el que el Partido Verde Ecologista de México controvierte el dictamen consolidado y la resolución emitida por el Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas del Partido Verde Ecologista de México a los cargos de diputaciones locales, presidencias municipales y regidurías correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Jalisco. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relacionado con la omisión de comprobar gastos porque en la respuesta de la autoridad respecto del deslinde presentado no se razonó el por qué consideraba que éste no cumplía con los elementos requeridos. Por otro lado, se propone declarar inoperante el motivo de disenso relativo a la omisión de presentar informe de campaña porque la autoridad responsable identificó la captura de ingresos por transferencia de la concentradora y el partido político actor no combate dicha cuestión. En cuanto a los motivos de disenso relacionados con supuestas fallas en el sistema, se proponen calificarlos de inoperantes porque de los oficios que presentó respecto de una de las conclusiones para acreditar las supuestas fallas, se advierte que si bien la responsable no los tomó en cuenta, lo cierto es que dichos oficios no cumplen con el protocolo establecido en el manual para efecto de reportar fallas en el sistema y en el supuesto de otras conclusiones porque el partido político no precisa las circunstancias en que sucedieron las supuestas intermitencias. Por lo que se refiere al agravio relacionado con registros extemporáneos, se propone declararlo inoperante porque la autoridad no sancionó, como lo aduce la parte actora, sino a la temporalidad en la que se registró el evento. En consecuencia, se propone revocar parcialmente para los efectos precisados en la consulta. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del Recurso de Apelación 81 de este año, promovido por un ciudadano para controvertir de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la omisión de resolver un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, incoado por denuncia de la parte aquí actora. En el proyecto sometido a su consideración, se propone declarar la inexistencia de la omisión reclamada, en virtud de que del examen de las constancias que obran en el expediente, se concluye que las autoridades han cumplido con los plazos y procedimientos establecidos, garantizando el debido proceso en el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, sin que se advierta que a la fecha se actualice la omisión imputada. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada y magistrados, está en nuestra consideración los asuntos de la cuenta de alguna intervención. Si a mí me permiten muy rápidamente intervenir en relación al Juicio de Revisión Constitucional 245-2024.